Bueno, los aumentos se están aplicando mensualmente, se ha establecido aproximadamente un 4, 4,5% hasta 5% en real por mes después del 15, está autorizado después del 15 los aumentos, esto está establecido directamente por YPF, no es que lo ponemos nosotros los precios, y hasta el mes de agosto, va a ser entonces, como dijimos, un promedio de 4,5%, que si vemos, la verdad, que le estás ganando la inflación, o sea, no creo que sea una variante que nos modifique tanto el precio de combustible, toda la gente piensa que el combustible, o los aumentos de combustible llevan a aumentos de otras cosas, y yo creo que si uno analiza, es lo que menos aumenta el combustible, en este momento creo que tenemos el combustible más barato de Sudamérica, así que bueno, la escasez, como he dicho siempre, se debe más que nada a que todo el transporte del cono sur, ya sea Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, todos cargan acá en Argentina, entonces eso se debe a la escasez de combustible que hay a veces, así también el turismo, o sea, todo el mundo carga combustible, como van a su mercado los chilenos a comprar acá, bueno, el combustible en nosotros es muy barato, siempre el precio del combustible estuvo en el mundo a un promedio de un dólar, después de la guerra y con toda la inflación que había en el mundo también, en un promedio de 1.25, 1.35 el precio dólar, si vas a sacar la cuenta, nosotros estamos muy, muy baratos, estamos a 50 centavos o menos, así que bueno, estamos esperando que el día de mañana, día viernes o día sábado tengamos un aumento, y esto va a ocurrir así escalonadamente de un 4,5 promedio hasta el mes de agosto, y ahí bueno, van a anunciar nuevas medidas. ¿En cuanto a los usuarios, se quejan por ahí del precio, más que todo los argentinos? Mira, cada vez menos se quejan, o sea, es una realidad que nadie carga el tanque lleno, nadie, pero comparan precios con otras cosas que, o sea, con los alimentos, con las bebidas, que uno adquiere semana a semana y ven que aumenta semana a semana, y ven que el combustible aumenta una vez por mes, y ya se sabe que después del 15 aumenta, que puede ser el día 15, 16 o 17, entonces se adaptan a eso, entonces bueno, la verdad que no se quejan dando.